¡Ey! ¿Cómo le va a quién? ¡No, Fleck! ¡Está nuevamente en Trove! Y hoy, bueno, como ven, pusieron esto, que ya el Chao Mega Core este, que solo te da Chao's Core, que ya lo hemos sacado. Entonces, voy a abrir un par de Chao's, o dos, algo así, más o menos, dos o tres, para completar la barra y a ver qué no da. Pero si no da eso, bueno, y si no, no da eso, también, pero más que nada. Y bueno, adiós esta cosa ahí, que ya la tengo, supongo que es, algunos Chao's Core me dará esto de aquí. Pero la cosa que hoy, vamos a ver, aquí, ¿a dónde está? ¡Acá están! Cien y algo, bueno, voy a decir cien, cien nomás. Más de cien, Empowered, Genbox, o sea, caja de Empowered. Esta de acá nos puede tocar llave, fragmento de llave, bueno, el prima ese, no sé qué cosa, que un aura. O el huevo de dragón, de los dragones elementales. Que, bueno, esto en realidad, el huevo de dragón no me importa mucho que digamos. Y esta acá no nos da nada, esta acá ya nos da directamente la gema estelar. La otra, Empowered, no nos da la gema estelar. Podría habernos dado mejores cosas, diría yo. Pero bueno, pero bueno. Bueno, esta cosa que nos vale cien de... Glim o Fluct, te da, creo, no te da nada, pero nada. Hay un fragmento ahí. Esto acá siempre nos va a dar así. Nos puede tocar alguna gema estelar, pero más que nada esto acá es por si te toca un huevo de dragón o alguna cosa de esas. Aunque, oh, bueno, bueno. No está buena, pero tampoco está mal. Depende de para qué vaya a usar, no está mal, pero no está buena. Yo quiero una puro daño, eso es lo que buscamos. Estamos buscando una que sea puro daño. O sea, una gema de esta... Estoy viendo, estoy viendo que bueno, que sea puro daño. Pero estoy viendo que no me va a dar lugar, creo yo. 32 lugares. Oh, capaz que sí, capaz que sí, capaz que no. Si no nos da lugar, tendré que ir allá, borrar las cosas y regresar. A ver, a ver, si no da alguna... ¿Otra gema de 3? Tampoco, tampoco. Así nomás, tampoco. Porque eso no queremos, quiero... No quiero ninguna gema, o sea, ya tengo todas las gemas y pasa a subir encima. Ni siquiera he subido, he subido de 3 creo... Bueno, ahí me quedaron las 10 más estas. Ya borré toda la otra, las normales por así decir. Otra más de 3. Congeal, Regeneration. Sí, la mejor gema de todas con Healer, Regeneration. Mira, vamos a borrar todo esto. Y vamos a borrar toda esta también. ¿Cuál de 3 era que tenía, no tenía, o sea, el Healer, Regeneration? Lo borramos. Y nos vamos a quedar con la de que tienen vidas... Por la duda, no sé, para un Revenant capaz que sirve la que tenía... Vida así, a tope. Aunque Revenant... Físico. Creo que era mágico. Mano físico, mágico. De todo tenemos, más o menos. Luego supongo que voy a ir a grabar un video acá, porque ya tenemos una cantidad de llave. Creo que era una 10, más o menos. Y ya crafté una 10 ahí. Ahí, mirá, a ver qué se hacen. Creo que eran... ¿Cuántas? ¿Seis? Puede ser. Bueno, aquí están. No tocó esta buena. O sea, yo busco las gemas que tienen 3 estrellas. Porque las que tienen 3 estrellas son las que te pueden dar la mayor cantidad de Power Ranking que pueden llegar. O sea, que son 1800 y algo por ahí, más o menos. Bueno, toda esta que tienen 2 estrellas no la quiero. A ver cuál era la que realmente quería. Que no me sirve en realidad. O sea... No son... Perfecta. O sea... Pero son buenas, pero son buenas. De todas las gemas que teníamos. Pero todas las gemas que nos quedamos con estas 4. Que, bueno, esta... Algunas me sirven para Revenant. Otro para, no sé, el cloro. Tal vez, no sé si usa vida. O tal vez que sí. No lo sé. Estas 3 gemas las podría borrar. Y esta gema de acá me tocó buena. O sea, más de 100. O sea, creo que son 120 por ahí. Y, bueno, al menos sacamos una llavecita. Esta cosa, esta montura. Que, bueno, la tengo ya. Me dará alguno chascore o algo de eso. Pero de más de 100 gemas sacamos una sola. Una sola. Solamente una. Y, bueno, por acá vamos a este video. Espero que les haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete, comparte. Y nos vemos en las próximas. Que no sé si le habrán bajado el... O sea, nerfeado y todas esas cosas. Porque... Mirá, ahora que encima vine para abrir un coso. Y me toqué una montura. Porque me faltaba, como vieron, dos. Chao, nomás abrí. Y ya me tocó... Bueno, no era una montura. Era la cosiaca esa. Pero nos tocó una gema nomás. ¿De 100? No, más de 100. ¿De 115? Tal vez. Y, bueno. Supongo que en el próximo video irá a hacer las llaves. Creo yo. Porque quiero cambiar esta. Porque es una porquería, como ven que... Es una porquería esta gema. Y, bueno, quiero cambiar esa. Entonces voy a ir a buscar esas nueve. Supongo que si rompo esa otra... Puede craftear más luego. Porque de esas nueve, obviamente que no me van a tocar todo. Y, bueno. Ahora sí. Nos vemos.